Yo soy el muchacho alé, que me amanezco tomando, con mi batalla de hielo, y mi barata jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntense con tu Dios, yo soy el muchacho alé. El cielo favorecido. Tómale, 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 tómale. Tómale, 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 tómale. No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí, solo la plama en que duermo, se compadece de mí. Tómale, 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 tómale. Tómale, 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 tómale. Tómale, 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 tómale. Tómale, tómale, tómale. Por una baraja nueva los quisieran jugar a ver si conmigo pierde hasta el bovito que anda. Y a contestar en el vestido Que el tiempo se vio a bailar Por eso que te han oído No seré el muchacho de ir